Buenas noches ¿Cómo está Luquita? ¿Qué está? ¿Qué es loco? ¿Buenas noches Luquita? Oh, ¿qué hace? Van a hacer otro estudio ¿Lo qué? No había, desde noviembre, diciembre Y ya para que ya vacía ahí Me hicieron reponer el suero la semana pasada Esta semana Tiene volumen a sanar el estudio Para La bota Y ya se va a hacer Un mes más o un mes y medio Y ya digo No, pues hay que tener una gasta Porque O sea, pues como que se quiera ir Pero Una gasta pues si la van a para acá Para mandarla para allá Mejor que de que Para allá Está bien ¿Están cenando? Muy bien ¿Están? ¿Feliz que tienen? ¿Felicidades? ¿No han conectado la luz todavía? No, ahora Ayer estaba A ver, Mario Es que me da pena, Mario ¿No? Sí ¿Señan el picador? No, pues ándale Para que vean que lo está usando No, no está Gracias Mario Ábrelo para ayudar Claro Mira qué bonito Y arriba Ahí está Genaro Trae una despensa ahí Para que lo haces Ah, claro Con encima Con encima que bajas El Los caballos no se quiera bajar ahora Así que no hay con la leche Ya está, mira Está pesado Está bueno Párala bien Porque está muy pesado Párala ¿No la puedes? Traete Jugos Import Claro Mira Para Mira Cueno Mira Ac rentada ¿Nos muchas gracias esta es la comida si, pero tengo que estar tengo que estar yendo y viniendo para hacerle comida esta es la comida patina de Oklahoma muchas gracias esta es la harina normal esta es azúcar arroz seca una de las verduras con la verdura ahora lo duró más con la rupita si, porque yo estoy si, lo organizas bien cuando estás aquí si, es como una de las mañanas salgo y al medio día vengo si no tengo chance de hacerle la comida ahorita para mañana pero vengo al medio día vengo como las 2 o 1 hora me paro y ya me vuelvo yo otra vez oye Pedro, a lo mejor el martes vengo a salirte con la pintada pues voy a limpiar las paredes ok yo me voy a quitar a 6 de la mañana y pienso venir temprano también por lo mismo pues aprovechar el día voy a traer agua yo no un pinaco porque no hay eficacia estamos aquí ahorita se supone que ahorita va a quedar en agua ah si pero o sea si no porque yo tampoco no tengo nada ahorita y dije ya está empezando a estar para mañana no hay pues en el carro en la mañana tengo pues despedida de la fresa para el baño si, para el baño si ya quedó un poquito y pues a ver como conozco la cruz pues ya tengo el pinaco pero también con mi para que me instalen los que me van a poner la puerta la base no me encontraste la base si, si no me la he traído entonces que no me la hagas pues no no te hay caso no te hay caso ah bueno para decirle ya está listo porque lo ponemos si, si si es que lo que teníamos teníamos un pinaco antes ah bueno lo que estamos y ya y si está alto así está pues si 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 va a bajar bien luego si si la hace es un pinaco de 1100 litros no si mejor para yo creo que cuanto era de 1000 litros el que estaba que tenía esa base está bien entonces es muy placer venir el martes para acá no yo yo realmente me voy como lo haces a veces que la más tarde que voy es a las 7 de la mañana 6,47 litros y muchas veces me voy a darse las 6 dependiendo de cómo esté en la chamba pero sí era de esa buena mamá está bien y eso se lo voy a juntarte si no 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 servirá muy bien no sé que si que si calaba pero ya este tirado se tiraron chavo lo tengo cuando ya hago una limpiada chavo 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 si le gustan las lloradas un minuto de cuando no entendí de que en el chavo le estás jugando salsicha no sardina sardina no 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 se no se no se se no se no 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 y hasta ahora no 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 ya ya semana la otra pero si no está demás ya para que necesito la semana que viene y así esto va a sacar todo esto para 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 que yo digo para aquí si no voy a pintar voy a pintar de aquí para allá pero yo digo para que queden 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 que vamos a todos no nos sirven nada no bueno bueno nos no 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 si todo está bien aquí el martes vengo entonces porque bueno que me 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 y para la batanga para subir aquí está muy alto y para que ya y aquí no con el agua. Sí, no se me cae. ¿Y con la luz? Sí, de eso ya no es nomás que el poco el chaval. Ya desde el viernes estaba bien, yo iba a venir. Se cortó y ayer se subieron tarde a nociedad de la bomba ya donde están instalando. Y ahorita tampoco no han llegado todavía ahorita. Si estuviera bien la pasita limpia, la mantenía limpia, ¿se hacen caso? Sí, pues yo le pongo, ahorita yo pongo una trapezita. Pero de este, por si le digo, saquen a la mañana cuando levanten una barriguita y de este tipo de trapez. Y cuando vean así que se le caen un poco de agua porque luego se enmaya. Si se miran un poquito en el piso. Ándale pues Pedro. Ahí está. Gracias.